¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para aquel que no me conozca, soy Samuel, un español con rizos que hace más de 7 años que vive en París y esto me encanta. Bueno, el vídeo que vengo a hablar hoy, el vídeo que vengo a contar, el vídeo que vais a ver básicamente, sí, es que esto lo hago sin corte. Me encanta que veáis los fallos de una persona normal, no como el típico youtuber de que lo hace todo perfecto. Si una persona normal y corriente como tú, como tú, como tú. Y pues bueno, pues me lo paso bien haciendo vídeos y os vengo a contar una cosa, una anécdota que me ha pasado últimamente. Como ya habéis visto en el vídeo, me ha robado. Mi compañero de piso me ha robado. Y no sé, no es clickbait ni nada, ni os voy a mentir. O sea, básicamente teníamos un compañero de piso un poco, no era especial, parecía buena persona, parecía buena persona. Somos tres, como ya sabéis, en mi casa. Éramos yo, un francés y otro chico más francés. Y bueno, este chico, pues a raíz de la crisis sanitaria, pues no podió trabajar. Estaba haciendo una escuela de cine, estaba estudiando una escuela de cine privada, muy cara. Obviamente, pues bueno, pues no podía pagarla, no podía trabajar, no tenía apenas ayudas. Y pues, ¿qué ha pasado? Pues él no sé qué compró por internet y pidió un préstamo de mil euros, algo así. De repente el casero decía que el chico no le pagaba. Entonces yo ya empecé a sospechar, digo, uff, qué raro que no, que el tío tan tranquilo, su vida normal y todo esto. Y el casero le mandó una carta como que lo tenían que tirar, porque no pagaba, llevaba dos meses sin pagar. Entonces, bueno, digo, bueno, pobrecillo el chaval. Yo siempre, sabes, con mi humildad, digo, bueno, si necesitas cualquier cosa, nos avisas, todo esto. Pues bueno, pues ahora, últimamente, estas últimas semanas, acabo de descubrir que me ha robado. Me ha robado. A ver, no es mucho lo que me ha robado, pero me molesta, me molesta porque yo, con mi buena humildad, muy buena persona, he intentado ayudarle, he intentado estar ahí. Y el tío ha desaparecido, no os ha dicho ni adiós ni nada, y bueno, ha dejado la deuda. Gracias a Dios la deuda no la tengo que pagar yo, porque tenemos contratos individuales. Eso hay que tenerlo siempre así, contratos individuales. Yo no quiero hacerme cargo de si uno no paga o no, que hay contratos que se hacen cargo. Si sois tres y uno no paga, tienes que pagarlo entre los otros dos. Olvidar eso. Contratos individuales, siempre. Bueno, pues ha debido, debe dos meses de alquiler y lo que me ha robado es una mesa, una mesa. Parece una tontería, pero él llegó, no tenía nada en su habitación y dije, mira, yo tengo una mesa plegable, yo te la dejo mientras tanto y tú la usas, ¿vale? Porque yo la voy a tener guardada y tal, úsala. Y bueno, se la dejé cuando empezó a vivir aquí. Y me ha robado también una plancha. O sea, la máquina de planchar, que no vale, valía 40 euros, pero era mi máquina de planchar. No es que haya dicho, uy, creo que se parece a la mía, no es que él no tenía. O sea, siempre ha utilizado la mía. Pues se la he llevado también. ¿Cómo te quedas? Me ha robado una mesa y una plancha. Y ni gracia, ni un mensaje de, oye, mira, me he equivocado, me la he llevado sin querer, o me hace falta, lo siento. Pues bueno, si hay algo que puedo decir es que muchas veces el karma hace justicia. Y bueno, como yo he empezado a camararme un poco porque me molesta que me tomen por tonto. Y por, ¿sabes? Soy buena persona, pero me molesta que me tomen por tonto. Y este hombre, me ha tomado por tonto, obviamente, y tiene un montón de cartas que le han llegado. De bancos, de, ha pedido préstamos a Cofidis, que es como una empresa que te da préstamos rápidos. Ha pedido préstamos por todos lados. Ha buscado la ruina. Y pues bueno, he abierto una carta suya para ver, ¿no? Si de verdad, el karma se lo ha pagado. Sé que no debería. Sé que no debería. O sea, pero como las cartas las voy a tirar a la basura, obviamente, porque ya le he dicho que por aquí ni venga. No, no, así, ni vengas. O sea, no. O sea, no porque no te voy a abrir la puerta, uno y dos, las cartas las voy a quemar, las voy a tirar a la basura. Pues no te lo mereces, lo siento, no te lo mereces. Si fueran cartas de algo diferente, vale, pero le he dicho, oye, son cartas de banco y tal, pero ni vengas. Que sepas que tienes que pagar tus deudas, porque seguramente son deudas. Tantas cartas del banco es muy raro. Escribirte una carta por casualidad, y era Coffee List, exactamente, el banco este que te da préstamos rápidos, que debía solo 1.000 euros a Amazon. Los 1.000 euros que ya os he dicho antes, que había comprado algo y no ha pagado ni un, vamos, que ha comprado todo lo que ha podido, ha dejado deudas por todos lados y se ha ido. Y vete a saber dónde está. Pero bueno, esa es mi historia. Eso es lo que creasco, que os quería contar. Lo que estoy pasando ahora a un mes de mis exámenes. O sea, pues me tenía que desahogar. Así que un vídeo aquí compartido con ustedes, con vosotros, contigo, contigo, contigo. ¿Y cómo te quedas? Hay que tener cuidado siempre. Incluso los que parecen buena persona, pues te la pueden clavar. Así que déjame en comentarios si tú has tenido alguna de estas experiencias, en las que has compartido piso y has tenido un compañero de piso un poco cabroncete. Déjamelo en comentarios porque os voy a leer. Y nada, pues bueno, pues mirad, me compraré otra plancha y otra mesa. Pues qué se le va a hacer. La vida es así. Bueno chicos, recordad que podéis haceros miembros del canal pinchando aquí en unirse. Tenéis toda la información. Y los domingos, directos en Twitch, también seguidme aquí abajo. Tenéis el link directamente, directos donde vosotros podéis interactuar conmigo de muchas formas. Así que nada, un placer y recordad, nos vemos en París. ¡Chao!